Se acabó, Luz. ¿Peleas bien, Batsy? ¡Choca esos cinco! ¿Qué os parece ahora? Todo esto acaba de empezar. ¿Llego tarde? ¿Me he perdido algo? ¿Luzor ha dado ya su discurso de villano? ¡Ah! ¡Has llegado en el mejor momento! ¿Cuál es el ruido que hace un bicho al ser aplastado? ¡Choca! ¿Blue Beetle? ¿Qué haces tú aquí? Vi... la señal de emergencia de la Liga de la Justicia, así que vengo a... a liguear un poco. Aunque seas un superhéroe, sigues siendo un recluta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¿Qué estás haciendo? No soy yo. Debes ser... ¿Batman? ¿Batman? ¡Oh, oh! ¿Batman? 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 Me ha dado un poder inimaginable. Es algo... malo. Vinimos a destruir la Liga de la Justicia. ¿Quién ha invitado al mono? Cuidado conmigo, bufón. Mi traje me da poderes que no puedes igualar. Hay que moverse. A ver qué puede hacer este traje. Es el momento de que sientas la ira de los dioses. Temedme. Hoy caerán vuestros héroes. En este momento acabas de perder. Céntrate. Soy Batman. Siempre voy de negro porque soy muy serio. D.C. Metal Force.